¡Suscríbete al canal! 2, 7, 11, 91, 15. Repito, 2, 7, 11, 91, 15. Bueno, muy bien, retomemos, sí, cómo no. ¿Qué? ¿Atragantado? Escupí, escupí. No, respondiéndole a alguien que dijo por allí en el panel enfrente de que el tema de por cuándo se va el partido independiente deja de ser de izquierda, y lo demostró cuando rompe con la alternativa. Porque cuando rompe la alternativa, en realidad lo hace por temor, porque hubo cosas que nosotros planteamos que eran realmente jugadas. ¿Qué cosas? A ver. Y cosas jugadas desde el punto de vista político, que eran posturas mucho más, no lengue-lengue, no viste paños tibios, sino cosas definitivas. Y cosas, claro, mucho más definitorias desde el punto de vista político, y que ellos quedaron así, ¿no? ¿En qué áreas, Selva? Sobre todo en el tema de seguridad, por ejemplo. Y en otros temas, ¿no? Es decir, a ver, nosotros efectivamente aportábamos una visión de izquierda. Y digo más, Fernando Amado también. Fernando Amado estaba con nosotros, por algo no se quedó, ¿no? Por algo se fue. Y yo creo que, en realidad, en ese momento, el partido independiente demostró, o quedó, en su posición tan centrista, pero centrista corriendo hacia la derecha. No hacia la izquierda, como aparentó, cuando se forma la alternativa, aparecía. Es lo que decía él. No puede ser que una persona sea una semana antes el plus de lo pluscuamperfecto, y a la otra semana era, no sé, era lo peor, ¿no?, de la vida. No sé, ¿qué se dieron cuenta? ¿De qué cambió? No cambió nada, ni siquiera cambiaron las declaraciones, que siempre fueron las mismas. Y entonces, a mí me da la sensación de que, efectivamente, hay una falta autocrítica, y que le va a hacer daño si no lo hacen, desde el punto de vista de su proyección, ¿no? ¿Coincidís, Alejandro? Bueno, yo entiendo que, desde la perspectiva de la estrategia política, me parece que, acá hay un lindo botín electoral que tiene que ver con, número más, número menos, el 10% de los ciudadanos que hace cinco años estaban dispuestos a votar al Frente Amplio, y que hoy no están dispuestos a votar al Frente Amplio. Por lo tanto, dos más dos es cuatro, cualquiera puede suponer que esos ciudadanos están en el espectro político del centro a la izquierda, ¿verdad? Entonces, es por izquierda que se los atrae, es por izquierda. Y creo que esta, desde esa perspectiva, hubiera sido una oportunidad ideal para el Partido Independiente para quedarse con esos, sin pasarse al bloque de la centro-derecha, alejarse del gobierno y seguir teniendo una identidad de centro-izquierda. Creo que dejó pasar una oportunidad. Pero, pero, en política, la historia de la política demuestra que hay heridos, muy heridos, malos heridos, pero muertos en política hay muy pocos. Y tiene el Partido Independiente ahora, y yo lo celebro desde la perspectiva republicana, una instancia, que son las selecciones, para volver a encantar, a enamorar a su público, a su ciudadanía, que siento que hoy es una tarea muy difícil. Pero está la pelota picante. Nosotros decimos, no está muerto quien pelea. Tú mencionaste a Talvi en este análisis, partiendo de la base, supongo que el Partido Independiente en algún momento supo ser el reducto de votantes de un partido colorado que tal vez no lo seguían por Bordabarri. Bueno, ¿hasta qué punto hay coincidencias o visualizan que Talvi sacó muchos votos del Partido Independiente? De hecho, hay gente, históricamente, del Partido Independiente que se ha ido a trabajar con Talvi, como la escribana de Marco. Pero a mí me parece que, más allá de los votos que se puedan mover del Partido Independiente al Partido Colorado, me parece que al Partido Independiente lo que le pasó es que se quedó como demasiado tiempo en su zona de confort. Es verdad, esto era una elección interna y no había competencia. ¿Tuvo miedo a crecer el Partido Independiente? Sí, yo creo que se quedaron siempre en la cancha chica y no intentaron abrir. Es un partido que no es nuevo, podría haber habido una competencia interna. Pero a ver, y eso, no reforza, porque si se le analiza así, ¿no? Desde esa perspectiva. No sé si es miedo a crecer o no quiso hacer las jugadas necesarias para crecer. ¿No fortalece el concepto de Independiente? Y en realidad lo fortalece hasta un punto, hasta un límite. Cuando vos formás el partido, es Independiente hasta un punto. Hasta llega un momento en que vos podés seguir siendo Independiente de las visiones o las posiciones reinantes, ideológicas de ese momento en los partidos tradicionales, pero abrir la cancha a que sean más los Independientes y que haya una competencia interna de ese partido y que hayan otras voces y que hayan otras personas que en el correr de estos años puedan acceder también a cargos y puedan demostrar y... Gerardo Sotelo, una de esas personas bien recientes en esta cancha. ¿Qué pensás, Alfredo? Yo creo que Perino es un gran periodista. No sé, no creo que tenga mucha suerte políticamente realmente. Yo creo que el Partido Independiente optó, hace años estaba tratando de marcar un polo socialdemócrata. Trató de reclutar gente de todo pelo, no tuvo éxito, salvo en algunos casos muy puntuales, cuando lo aparenta con la alternativa se le desinfla y ahora está volcado, sí, como dice Ale, un poco hacia el lado de la derecha porque ve que la posibilidad es... Un poco o bastante. Bueno, yo digo un poco, esa es su opinión, señora, para mí es un poco. Yo la veo bastante. Se vuelca por el lado de la oposición de hacer alianza con la oposición para sacar al Frente Amplio. Lo que yo digo es, ese espectro que está ahí, ¿por qué va a votar a la sucursal si puede votar a la Casa Matriz? Digo, yo no, el tipo que está en el medio dice, voy a votar al Partido Independiente si van a hacer una alianza con la calle y con Talvi, y voto a la calle o a Talvi. Entonces me parece que puede ser muy, muy, muy peliagudo el tema para el Partido Independiente. Me parece que tuvo una mala elección, lo que decís vos ahí, Alfredo, en decir que tuvo una mala elección el Partido Independiente en volcarse un poquito más para la derecha. En las elecciones pasadas era el techo que tenía el Partido Independiente, era este, eso es una realidad. Quien me diga que el Partido Independiente en esta elección va a sacar 30 mil votos más que la elección pasada y eso, eso es irreal. Fue el techo. El techo que obtuvo en esa posición de centro izquierda que tenía el Partido Independiente. Pero creo que lo que pensó fue, perfecto, Bárbaro, hasta acá llegamos. ¿Qué hago para ver si puedo crecer un poco más? Me vuelco un poco hacia la derecha. Y ahí me parece que fue el error del partido. Claro, pero ahí está la explicación que daba Alejandro. Creo que justamente esta era la elección donde podía captar votos de los desencantados de izquierda. Pero ahí no contaba con que iba a salir Talvia a la cancha. Bueno, puede ser. De todas maneras... Si son cinco los que se vuelcan a la izquierda y cinco los que se vuelcan a la derecha, no tenés mucha posibilidad de crecer tampoco. De todas maneras, me parece que la votación en la interna es a todas luces una mala noticia. También en la lógica de sumarse a una concertación o a una coalición de gobierno. Porque ahí sabemos muy bien que esta idea del Partido Independiente de nosotros nos vamos a sumar, pero vamos a poner condiciones. Con 2.000 votos tú no podés poner condiciones a nadie. Tenés que subirte al carro o subirte al carro porque no te queda otra. Entonces creo que la noticia es mala igual. Es muy mala. Bien, ¿alguien más? Porque tenemos que ir cerrando. De todos los mensajes que han llegado hoy que han sido muy interesantes, hay uno que pregunta ¿qué se necesita para ser panelista? Alguien que obviamente no está muy conforme con los panelistas. Que venga. Acá, acá. No, de verdad. Nosotros hacemos siempre este programa sabiendo que, primero, desde mi propio abordaje hasta los comentarios de los panelistas, generan polémica porque se trata de eso, de poner sobre la mesa diversidad de ideas. Y quiero creer que, en realidad, más allá de lo que puedan ser algunas personas que critican lo que opinan o lo que fuere, entienden el valor democrático en el ejercicio del debate en sí mismo. Quiero creer que así es. Queremos creer. Muchísimas gracias, como siempre. Más allá de haber, muchas veces, no estar de acuerdo y sentir que quisieran atravesar la pantalla para decirle, fulanito, ¿qué decís? O fulanito, no porque les pasa, yo no puedo entender. Muchas gracias siempre por estar del otro lado. Mañana estaremos con nuevos temas. Y ahora sí, muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Victoria? Bueno,